Tras las caídas de los últimos días lo importante es que tenemos una pequeña formación de martillo que cuando se produce tras una corrección importante acostumbra a tener consigo importantes rebotes. Además, el hecho de que los mínimos de este martes se sitúen por encima de los mínimos de finales de mayo deja la puerta abierta a que el índice esté tratando de dar forma a un triángulo, máximos decrecientes y mínimos crecientes de implicaciones alcistas. Pero lo que debemos saber es que el soporte está donde está y este nivel de precios no es otro que los mínimos de mayo, los 12.540 puntos del futuro del DAX. Vamos a ver si desde aquí el índice es capaz de cerrar el hueco bajista de este martes, por definición resistencia, los 12.836 puntos y por encima tenemos la resistencia de los 13.180 puntos, la que sería la parte alta de la formación triangular.